El IBEX 35 cotiza en negativo y se mantiene por encima de los 8.600 puntos en una jornada en la que todos los valores del índice español cotizan en negativo. Así ArcelorMittal, Acerinos y Melia Hotel son los valores que más caen, mientras que Bankia sitúa en el lado opuesto y cotiza plano. Las principales bolsas europeas se mantienen en línea con el IBEX 35, salvo la bolsa de Londres que permanece cerrada por festivo. Así, desde el punto de vista técnico, el experto en mercado José María Rodríguez ha explicado que muchos tienen que escalar los bancos todavía para provocar un giro de las bolsas europeas. En el mercado asiático, las bolsas cerraron este lunes con signo mixto, mientras que el pasado viernes Wall Street lo hizo con un tono bajista. El culpable de esto no es otro que la Reserva Federal que ha sembrado las dudas entre los inversores. La presidenta de la FED, Janet Yellen, dijo que la opción de subir los tipos ha crecido en los últimos meses, mientras que otros miembros del Banco Central también se pronunciaron en la misma línea, dejando claro que los próximos datos económicos van a ser determinantes. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.